Primeras fallas, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y ellas las van a vivir de forma especial. Son las 10 estudiantes de programas internacionales de intercambio de la Universitat Politècnica de València. Proceden de países como Brasil, Grecia, Rumanía o Marruecos y están en la UPV cursando una parte de sus estudios. El año pasado he hecho un proyecto sobre qué festivos y festivales hay en España y también he hecho sobre las fallas. Sabía un poco, pero no mucho. Me parece que como ya se ha convertido en patrimonio de la UNESCO, creo que es mucho más importante de lo que pensaba al principio. Es un gran honor para mí, porque no represento solo arquitectura, universidad, sino también Valencia y todo el país. Es un gran honor y el vestido es como de un cuento. Me siento como princesa, pues sí, es un gran honor. He leído que es una universidad muy buena y me gusta mucho el ambiente y la ciudad de Valencia. Para mí es como un sueño, porque estás como un poco un princesa y algo. Es un poco difícil, como pesa un poco. Hasta el 19 de marzo vivirán estas fiestas junto a la Comisión de la Falla Politécnic Terangers Camí de Vera, una iniciativa que arrancó en 2007. Nosotros somos una universidad que recibe muchos estudiantes de fuera. Estamos muy satisfechos con esa apertura que tenemos. Recibimos casi 2.000 estudiantes todos los años. Y entonces, unos de ellos que vivan de dentro, conozcan nuestra fiesta popular, nuestro folclore, cultura, como actores principales, es muy grato. La fiesta de las fallas de Valencia ya forma parte del listado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Un sello de calidad que dota a las fallas de reconocimiento por su relevancia histórica, cultural y tradicional. Un reconocimiento histórico fruto del trabajo de muchas generaciones, del esfuerzo, trabajo, entrega y sobre todo de la satisfacción. Esta falla es una falla diferente, es una falla especial y es un orgullo poder representar tanto a la Comisión como a la Universidad. Y la verdad es que después de la noticia que recibimos de la Unesco, poder ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es un logro y un orgullo no solo para Valencia, sino también para la Universidad, porque como hemos oído antes, la Universidad se ha esforzado por conseguirlo. Me lo voy a pasar muy bien, sobre todo en la ofrenda. Y me gustaría mucho que me eligieran de la Corte. Antes de presenciar la mascleta desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia, la Comisión de la UPV, encabezada por sus falleras mayores y el rector Francisco Mora, ha sido recibida por la concejala Gloria Tello. Ya desde el balcón, los integrantes de la Comisión Fallera de la Politécnica han disfrutado con la mascleta que ha disparado la pirotecnia a Citana María Angustias. Me ha gustado mucho, mucho, pero mucho ruido también. Pero me ha gustado. Me ha gustado mucho, muchísimo. Fue muy interesante, es una experiencia muy interesante y la mascleta fue muy grande. Las estudiantes de intercambio de la UPV seguirán disfrutando de todos los actos de las fiestas junto a los miembros de la Falla de la Politécnica.